Bueno dicen que no, dicen que sin tapas y caballeros vamos a invitarlos a la pista a bailar, a disfrutar mas de su gran posada en esta tarde rica toda la gente bailadora, los que sigan bailando va a haber premios los que sigan gozando va a haber premios así que le ponemos todo el sabor DJ y todo el ambiente y esto que suena, suena así todo el ritmo en esta tarde rica y le ponemos sabroso donde estan los bailadores en el mejor lugar en García Ventos le bailamos rico cosita dame un bocadito para ver que sabes como o mejor una botella 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 si, si si, porque tu eres la pastelera del sabor y cuando lo quieres todo lo haces con que tu eres mi bizcocho que tu eres mi pastel y tu eres mi pudín y tu eres mi mangana y seras para mi mi bocadito y seras para mi mi bocadito y seras para mi mi bocadito y invitamos a los bailadores guampachosos con la gente hermosa en esta tarde que estamos en su gran cosa que bonito mueva, mueva, mueva y le ponemos todo el sabor de la pista DJ el es soño DJ en el lo mágico esta tarde vamos a ponernos a bailar a gozar a mover a cantar a gritar y bailar y bailar y bailar así, 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 así si, 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 si si, si, si para todos chicas guampas que te tiran pupilas le bailamos uy sabor uy 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 y donde están los rayados y los tigres como le baila la cumbia bonita baila que baila no deje de bailar cumbia sabrosa cumbia bailando goza que goza no debe de parar cumbia sabor la cobra es un poco nerviosa como no como no y yo la tengo que calmar así le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar cumbia y es que la cobra es venenosa muy venosa y no quiero hacerla enojar como no le voy a tocar una cumbia y se que la voy a encantar bailadores boviditos 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 le bailamos le gozamos le gozamos le gozamos le movemos le movemos le movemos le movemos le movemos le movemos así pero así pero con esto dije dice dice si como no si como no para todos los negros que le pegan a su mujer con todo el amor que le pegan con todo el cariño con la chisela completa con la chisela completa que le pegan bien bonito ahhh si como no si como no si como no que le pegan a su mujer le pegan a su mujer yo le pego a mi mujer para que me llore y 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 Saludos a todos los premiados de esta tarde Pasos guapachosos Quieren juntos bailar al ritmo de cumbia Eso Mujer, ya no pienses más Dejarte de preocupar Porque ella la negra es ver La cumbia se fue a bailar Porque ella la negra es ver La cumbia se fue a bailar Vuelve la hiera a mirar Que juntos te van a danzar Mene, que cumbia en el sol Y al mundo que otro sol Mene, que cumbia en el sol Y al mundo que otro sol Mene, que la negra es ver La gente la quiere ver Que invierte la alegre ser La gente la quiere ver Todita se contonea La vino y la embeleza Que vieramos el dueño De tan hermosa belleza Que vieramos el dueño De tan hermosa belleza La cumbia en el frijito Mi joven Un brinquito Otro brinquito Otro brinquito Otra brinquito 는데요 Yone Oto rinquito ¡Sigue! 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 ¡Vuelve más amor y más amor por eso! ¡Que el ritmo! ¿Porque arriba? ¿Arriba? ¿Arriba? ¿O no? ¿O no? ¡No! 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 ¡Pero baila bonito! Para todas las Claudias de esta tarde ¿Dónde están las Claudias? ¡Pero baila! ¡Clarito! ¡Penerito! ¡Clarito! ¡Porque aquí! ¡Clarito! Una de esas Zoe das! ¡Pero baila bonito! ¡Clarito! ¡Pero baila bonito! Espero. Vamos a ver como la juegan las caritas, la cinturita y todo el cortecito con esa canción. Vamos a ver como la juega, la cinturita y todo el cortecito con esa canción. Vamos a ver como la juega, la cinturita y todo el cortecito con esa canción. Vamos a ver como la juega, la cinturita y todo el cortecito con esa canción. Vamos a ver como la juega, la cinturita y todo el cortecito con esa canción.